El Salvador, así como otros países centroamericanos, conmemoró este fin de semana el Día Regional de la Sanidad Agropecuaria. Las autoridades destacaron los esfuerzos para contener las plagas que se ha realizado en el último año. Veamos. El sector agropecuario del país juega un rol muy importante para la economía, pero también enfrenta muchos retos. Estamos muy comprometidos con resolver los problemas de plagas y enfermedades y por eso tenemos como Federación de Cámaras Agropecuarias de Centroamérica una participación activa. Por esta razón, la Cámara Agropecuaria de El Salvador señaló que hay que unir esfuerzos para avanzar en temas como la sanidad. En el país es un continuo accionar, tenemos que conjugar esfuerzos con los organismos, con los gobiernos para evitar que estas plagas no vengan al país. El Ministerio de Agricultura indicó que para combatir plagas y enfermedades es fundamental trabajar de la mano con los pequeños, medianos y grandes agricultores. El resultado de un manejo de cultivo, del manejo del ganado, acompañado de un buen programa sanitario, termina en buenos rendimientos. También se reconoció la aplicación del Sistema Internacional de Cuarentena en las Fronteras, el cual busca evitar que ingresen plagas al país. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.